Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío Vive en tus deseos como lo hace una obsesión, nunca diría que no a estar contigo Dueles porque duele tanto amor, duele y es que nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión, de desesperación para tener tu piel Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control, es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor maravilloso Juro que en mis sueños eres tú mi tentación, mujer que enamoró cada latido Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quito